Con una cena inaugural realizada en el Salón Volcán de Inacap, se dio inicio a la quinta versión de Osorno a fuego lento, evento que se realizará desde este 23 y hasta el 26 de agosto y que transforma la ciudad en la capital agro-gastronómica del país. Esta cita gastronómica se llevará a cabo con el fin de resaltar las bondades culinarias de la zona sur del país, el que estará enfocado en destacar las virtudes de la carne como gran protagonista del encuentro. El vicerector de Inacap, Osorno, Rodrigo Ibáñez, se mostró contento con la realización de esta quinta versión que se encuentra totalmente lista, la que se inicia este jueves con la tradicional actividad denominada Cheese and Wine para seguir posteriormente el día viernes con la Expo Carne en el Centro Cultural que reunía varias actividades como el primer concurso gastronómico Pura Carne. Tenemos mañana Cheese and Wine para aprender a tomar vino y maridarlo con comidas que es tremendamente importante, después tenemos el día viernes la Expo Carnes donde vamos a estar viernes, sábado y domingo, tú vas a poder conocer, degustar, aprender todo sobre las carnes. Tenemos chefs, no solamente los de nosotros, sino también chefs invitados de renombre nacional que nos van a venir a aportar todo esto. Tenemos un concurso gastronómico, tú recordarás y si no te lo menciono ahora, lanzamos este año la primera versión del concurso gastronómico más importante en torno a la carne que va a tener este país. Y tiene que ser acá, no puede ser en otra parte, tiene que ser en esta zona, ¿no es cierto? Así que eso ya lo lanzamos el viernes, hay más de 10 parejas que están inscritas. Fíjate que tenemos participantes de Concepción al sur. Es fantástico, hemos tenido una respuesta mucho más allá de lo que nosotros mismos nos imaginábamos. Tenemos el concurso entonces, tenemos la tarde ganadera el día viernes donde queremos ya con un tema más técnico, más profesional desde el punto de vista de los interesados, llevar estos temas que son de connotación regional, ¿ya? Entonces queremos ver, hablar de la carne, pero la importancia que tiene tanto la industria gastronómica como también la económica de la provincia. Por su parte, Johnny Flores, presidente de la Cámara de Turismo de Osorno, destacó este importante encuentro que durante estos cinco años, dijo, se ha consolidado en la región siendo un apoyo al tema del turismo. Bueno, Osorno Fuego Lento es una actividad que se viene haciendo año a año. Cada año, por supuesto, se va consolidando muchísimo más. Nosotros lo vemos como Cámara, una oportunidad para generar también turismo. Siendo un evento de ciudad, podemos también enlazar, en este caso, hoteles, gastronomía, que vengan, por supuesto, y participen en Osorno a Fuego Lento, ¿no? Que es lo que está en este caso INACAP liderando. Los felicito en este caso por este tipo de iniciativas que van, en este caso, consolidando más el tema gastronómico en lo que es la provincia de Osorno. En tanto, el director provincial de Sarnatur en Osorno, Marcelo Moraga, destacó la importancia en la realización de este tipo de eventos, ya que a su juicio, entregan un valor agregado al turismo local. Para nosotros la gastronomía es muy importante, para Osorno en particular. El uso de la carne, la leche, la gastronomía local es un atractivo para los turistas y nosotros estamos apoyando por eso este evento, para poder potenciar la llegada de turistas por razones de la gastronomía. Finalmente se realizó una invitación a toda la comunidad a acercarse a las diversas actividades que en su mayoría se realizan en el Centro Cultural de Osorno desde este jueves 23 de agosto y hasta el domingo 26, en un evento que se ha transformado en uno de los más importantes del sur del país.